¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Amado, espero que estén súper bien el día de hoy. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué dice la vida? ¿Cómo la andan pasando? Oigan, el día de hoy yo estoy súper emocionado porque este video me pone un poquito nervioso, pero muy feliz. Y bueno, esto es porque ustedes en algunas ocasiones me han pedido que le hagamos como reseñas o video para conocer un poquito más de marcas mexicanas y poder apoyar un poquito más lo local. Y la verdad a mí esta idea me gusta muchísimo, amigos, porque podemos conocer un poquito más de marcas, conocer un poquito más de variedad y quién sabe, tal vez podemos llevarnos muchas sorpresas de conocer marcas nuevas que se vuelven otras marcas favoritas o conseguir ropa de muy buena calidad a precios más accesibles que las marcas que regularmente conocemos. Y bueno amigos, el día de hoy vamos a estar probando una marca que se llama Frenchie. Esta es una marca mexicana que es relativamente nueva, tiene aproximadamente 8 meses desde que nació esta marca, pero para ser una marca nueva realmente tiene muchísima variedad en cuestión a sus prendas. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención porque desde que vi las prendas se me hicieron estilos muy, muy originales, muy bonitos. Y aunque esta marca maneja muchísima variedad de estilos, como les menciono, desde playeras, hoodies, lo que más me llamó la atención y a lo que pude ver, creo que este es el fuerte o el concepto principal de la marca, son las playeras polo, amigos, realmente estoy súper emocionado ya por abrir la caja y poder verlas en físico. Porque bueno, como ya les había mencionado en el video de outfits, a mí las camisas polo me gustan muchísimo porque me hacen sentir como un poquito más arregladillo, un poquito más formal, pero sin la necesidad de traer como ropa de vestir que me hace sentir personalmente incómodo. Entonces cuando vi los diseños de esta marca me llamaron muchísimo la atención porque realmente se me hacen súper bonitos, siento que se ven elegantes y las tonalidades que manejan se me hacen súper, súper interesantes, entonces estoy súper ansioso, como les digo, ya por abrir la caja. Pero bueno, amigos, la ropa me llegó aquí en esta cajita que aún no he abierto, como pueden ver. Esto me llegó el día de ayer, amigos, y me ha aguantado las ganas de la vida de poder abrirla. Y bueno, antes de comenzar, amigos, tengo que decirles que el equipo de Frenchie tuvieron la cortesía y la amabilidad de mandarnos todas esas prendas para que las pudiéramos probar aquí en el canal. Entonces les agradecería mucho cuando terminen de ver el video, que pasen por sus redes sociales para darles las gracias por confiar en nosotros. Y además que le echen ojilla todos los diseños que tienen y vayan a comprar por ahí lo que más les guste. Entonces, sí, a este punto no sé qué es lo que viene en la caja, amigos, porque yo les había enseñado algunas cositas que me habían gustado, entonces no sé si me hayan enviado eso o me hayan enviado prendas diferentes o qué es lo que me hayan enviado realmente, entonces estoy súper ansioso. Pero bueno, amigos, una vez abiertas la caja, así es como se ve. Alcanzo a ver que nos mandaron varias camisas y algunas playeritas, entonces vamos a comenzar para hacer más largo esto. Ok, automáticamente mis ojos se fueron a esta camisa, amigos, que es una camisa polo en color blanco con algunos detallitos en color negro que para mí esta combinación de colores me fascina. Y bueno, así de entrada podemos ver que viene en una bolsita transparente con la etiqueta de la marca Frenchy. Y bueno, amigos, de verdad estoy súper, súper emocionado ya por poder extenderlas y no inventen, está súper, súper bonita. Oigan, quiero que vean esta camisa, se me hace súper, súper bonita y a la vez súper elegante. Podemos ver que es una camisa polo en color blanco, amigos, con estos detalles en color negro y esta franja en color verde que le da un realce súper bonito. De este lado tenemos el logo de la marca Frenchy y de igual forma en la parte de atrás del cuello viene el nombre de la marca Frenchy y la marca para que tengan como referencia esta es en talla chica. Y en los costados, amigos, que esto es algo que a mí me encantó de estos diseños, trae esta franja en color negro o no sé si es negro o azul marino, estoy un poquito ciego y no traigo mis lentes puestos, amigos, pero creo alcanzar a decirles que es negro, no sé si me estoy confundiendo. Y también una franja en color verde, lo cual me encanta porque este tipo de franja le dan como un poquito más de forma al cuerpo. Y bueno, amigos, la tela, ¿qué les puedo decir? La verdad se siente súper, súper rica. A mí las camisetas polo, como les digo, me gustan muchísimo, pero sí tengo que reconocer que algunas marcas tienen sus camisetas polo como de un material muy grueso que es bastante áspero y muy rígido. Y por más que se vea bonita la prenda, es algo incómodo de utilizar porque están muy duritas. Y por otro lado hay otras marcas que sus camisetas polo son bastante, bastante delgaditas, que no tienen como mucha textura. Entonces estás lejos de amoldar el cuerpo, siento que te quedan todas guangas y tampoco se ven nada bonitas. Y esta entrada puedo sentir que sí, es una tela grosecita, pero no al grado de estar firme que no la puedas mover ni doblar tanto. La verdad se siente súper suavecita la tela, pero como les digo, sin perder la forma. Yo creo que también le ayudan muchísimo estas texturas porque los realces son un poquito más durezos en cuestión a la tela y eso es lo que hace que en ciertas áreas pues haga un poquito más de forma al cuerpo porque está un poquito más durito por llamarlo de alguna manera. Algo que estoy viendo, amigos, que les va a estar poniendo un acercamiento en pantalla es que los botones dicen Frenchie, no son botones genéricos y esto me encanta bastante porque quiere decir que la marca ha pensado en cada detalle y no incluir como botones genéricos que nada más los compren por mayoreo, por si de alguna manera, y se los pongan a sus prendas. Pero bueno, amigos, creo que ya estoy hablando demasiado. Me muero por ya probarme esta camisa que está súper, súper bonita. Al igual ustedes van a estar viendo en pantalla cómo es que me quedó. Bueno, amigos, no sé cómo me vean porque el sol me está pegando de frente entonces me veo un poquito tostadillo. Pero bueno, creo que el color de la camisa se alcanza a apreciar bastante bien. En tamaño me quedó súper bien, amigos. Yo estoy súper emocionado por cómo me quedaron. Realmente siento que me horman bastante bien al cuerpo. Yo soy una persona bastante delgadita, amigos. No tengo brazo para nada musculoso, ni fit, ni mucho menos porque yo no hago ejercicio. Pero podemos ver que la camisa me ha quedado bastante bien de la parte de los brazos, amigos. No me ha quedado ni muy holgada, ni muy ajustada. Creo que se ve bastante bien. Y pues bueno, el diseño que les puedo decir, amigos, creo que me queda bastante bonito. El diseño me ha encantado. Pero bueno, les voy a estar enseñando mejor cómo es que me queda la camisa ya completa. Ok, amigos, lo siguiente que tengo por acá es otra camisa polo, pero es en color azul. Y es un azul súper, súper bonito porque es un azul algo vibrante y bastante bonito. Y bueno, una vez fuera de la bolsa, estoy viendo que esta venía un poquito suelta con su etiqueta. Aquí viene la etiqueta de la marca Frenchie. Y atrás viene que no olvidemos que estas son sus redes sociales que las van a estar apareciendo también en pantalla. Y bueno, amigos, esta camisa me ha gustado muchísimo porque el color azul, como ustedes pueden ver, está súper, súper bonito. Y también podemos ver que trae esta franja en color blanco en los laterales de la camisa. Lo cual, como les digo, me encanta porque estas prendas siento que le dan una mejor forma al cuerpo. Al igual que la parte de arriba de los hombros, trae la misma franja blanca. Por la parte de enfrente tenemos el logo de la marca en color blanco. De igual forma, por la parte de adentro tiene el nombre de la marca Frenchie. Y la talla, como les menciono, son talla chica. El cuello, como podemos ver, también es en color blanco con estas franjas en color azulito, el cual me ha gustado bastante. Y la tela es básicamente igual que la otra, se siente de una muy buena calidad. Pero sí, amigos, creo que no podemos negar que esta camisa está súper, súper bonita. Ya me veo utilizándola un montón, me ha gustado muchísimo. Ustedes van a estar viendo en pantalla cómo es que me quedó, amigos. Pero de entrada les puedo decir que la calidad no tiene nada que pedirle a otras marcas. Y bueno, ¿qué les puedo decir, amigos? Quiero que juzguen ustedes mismos ahorita que me ven esta camiseta puesta. Pero bueno, miren, aquí no tengo abrochados los botones, déjenme los abrocho. Pero la verdad, me gusta muchísimo cómo se me ve. Tengo el sol de frente y quiero estornudar. Bueno, mejor les muestro cómo se me ve puesta, amigos, para no hacerles tanto choro. Pero de entrada les puedo decir que me ha gustado muchísimo cómo me quedó. Realmente les digo que las polo me gustan muchísimo porque te dan una forma muy bonita al cuerpo. Pero bueno, mejor les enseño cómo se ve la camisa completa. Oigan, estoy viendo que nos mandaron bastantes, bastantes cosas a nuestros amigos de Frenchy. Así que en serio, ayúdenme a ir a sus redes sociales, agradecerles por confiar en nosotros, amigos. Pero bueno, ahora aquí tengo una playera, amigos, para cambiarlo un poquito porque hay más polo por acá. Entonces, bueno, esta es una playerita de manga corta que vamos a estar abriendo juntos. Y bueno, me gusta, no recuerdo haberla... Uy, no recuerdo haberla visto en la página, pero qué suavecita, qué tela tan suavecita y qué rico se sienta al tacto. Ok, esta es la playera que nos han mandado, amigos. Y el diseño está súper, súper bonito. Son como algunas flores en color gris con el fondo negro y estas hojitas en color como amarillito. El cuello, en cuestión a tamaño, viene de un tamaño bastante estándar. Estoy súper seguro que el cuello me va a quedar súper bien. Esta, para que tengan como referencia, es en talla mediana. Me traigo el pulso de maraquero y disculpen. Pero bueno, podemos ver aquí en la parte de adentro que viene el nombre de la marca con la talla mediana. Y bueno, las playeras creo que me las mandaron en talla mediana, amigos, porque yo les platicaba que a mí las playeras me gusta que me queden un poquito más holgadas. No me gusta que me queden tan ajustadas al cuerpo. Ustedes saben que yo disfruto más de la ropa oversize, entonces sí, es talla mediana. Pero de entrada puedo ver que es una tela que estira, amigos. Entonces, para que tengan como referencia, la tela sí estira. Pero, oigan, yo no puedo dejar de tocarla por todos lados porque la tela está súper, súper suavecita. Se siente como si estuviera tocando algo súper suavecito, súper esponjotito, pero bien suavecito. Pero sí, el diseño me ha gustado bastante. Esto con un pantalón de mezclilla negro y unos tenis se va a ver súper, súper bonito. Esta tiene la parte de los bracitos como un poquito más arriba. Aquí podemos apreciar mi duvalín, que estoy un poquito más quemado de este lado que de este. Pero, la verdad, me gusta muchísimo porque, no sé, siento que horma bastante bien al cuerpo. Pero sí, este diseño me ha gustado mucho, amigos, entonces déjenme les enseñar cómo se ve puesto. Oigan, veo que son bastantes cosas y yo cada vez me emociono más. Estoy como niño chiquito, todo emocionado. Y, bueno, voy a estar sacando esta camiseta que también es una camisa polo. Que creo que esta bolsita es un poquito escandalosa. Mejor la voy a sacar y después sigo hablando. Y, ok, amigos, una vez fuera de la bolsa, así es como se ve. Este es un polo en color negro con detallitos en color rojo. Vamos a ver que aquí tiene la etiqueta de la marca. De igual forma, atrás las redes sociales de la misma. Me gusta que los botones de esta son como color cafecitos. Y, de igual forma, también tienen el nombre de la marca en cada botón. Por la parte de adentro, de igual forma, tenemos el nombre de la marca. Y que estoy viendo que me la mandaron en talla mediana. Entonces, no sé qué tan bien me vaya a quedar esto. La talla chica la sentía un poquito más ajustada para mi gusto. Pero, igual vamos a estar probando esta mediana. Para que tengan ustedes una mejor referencia de cómo se ve la talla chica. Y cómo se ve la talla mediana. Y, ¿qué les puedo decir, amigos? No quiero sonar como que, ¡ay, sí! Me súper encantan porque me las mandaron. Claro que no. Ustedes saben que, aunque sea una colaboración. Aunque yo las haya comprado, siempre soy súper honesto con ustedes. Pero, algo que me gusta y que las reseñas que yo hago son de ropa. Entonces, son algo que ustedes pueden estar observando en pantalla. Que es algo que, si yo les digo que está súper bonito. Realmente pueden apreciar que es algo que está muy bonito. Y, en cuestión a la calidad, realmente esta marca no tiene nada que pedirle a otras marcas. Tengo por allá algunas otras polo que no me gustan mucho, como les digo. Por la cuestión de los materiales que les platicaba al principio. Que algunas son como muy rígidas. Y otras son como demasiado delgaditas. Y estas, la verdad, la calidad de la tela está súper, súper buena. Si esta me queda muy grande, yo creo que se la voy a regalar a mi papá. Porque está muy, muy bonita. Me hubiera encantado que fuera talla chica. Pero, bueno, me estoy adelantando. Quizás sí me va a quedar bien. Entonces, ustedes van a estar viendo en pantalla cómo es que me quedo, amigos. Realmente ya no puedo con mis pelos. Súper despeinado. Pero, bueno, esta es la camiseta que les comentaba. Nos mandaron en talla mediana, amigos. Y realmente estaba un poquilla asustado. Porque pensé que me iba a quedar muy grande. Pero, bueno, en el brazo sí puedo ver cómo me quedo un poquito más holgada. A comparación de las otras que siento me hornaban un poquito mejor. Pero, igual no me desagrada. Creo que me queda bastante bien. La verdad, no siento que sea mucha la diferencia. Solamente que esta sí no me siento tan entallado y tan perfecto del cuerpo. Sí me siento como un poquito más holgado. Nada me desagrada, amigos. Pero esto es más que nada punta a considerar para que te decidas por la talla. Si tú me dices, oye, Luis, yo disfruto más de las polos que me queden un poquito más holgadas. Ah, perfecto. Pues, entonces, la talla mediana yo creo que te va a ir bastante bien. Pero, bueno, déjenme, les muestro mejor cómo me quedó completamente. Lo siguiente que tengo por acá, amigos, es otra playera. Que esta me emociona muchísimo porque estoy viendo que tiene el cuello en blanco. Ustedes saben que a mí las prendas que tienen como el cuello de otro color me fascinan demasiado. Esta tela, amigos, y estas playeras, si ustedes disfrutan de las telas que sean como muy suavecitas. O que ustedes son muy pique en cuestión a la tela y que cualquier tela les irrita o les raspa. Esta les va a gustar muchísimo porque la tela está súper, súper suavecita. Me encanta cómo se sienta el tacto. Pero, bueno, podríamos decir que esta es una playera a la cual le podríamos determinar como una playerita básica. Que es en color negro con este estampado en la parte de enfrente. Que, si no me equivoco, este es Zeus. Si no estoy muy seguro, amigos, igual si no, corriganme los comentarios. Pero creo que la impresión de este es de Zeus. La cual viene de una muy buena calidad porque sí está realmente impresa. No como algunas playeras de Shane o de Cuidado con el Perro que les he contado. Que, por ejemplo, las de Shane son como una calcamonía que está pegada. Las de Cuidado con el Perro pareciera que están pintadas encima. Y cuando las vas lavando se van craquelando. Esta realmente viene una impresión de muy buena calidad. Igual les voy a estar poniendo un acercamiento para que ustedes lo vean mejor. Y no vayan a decir que son cosas mías. Pero sí, por la parte de atrás no tiene más nada. Como les digo, es una playerita básica. El toque que personalmente me ha encantado es que el cuello sea en color blanco. Y me están gustando mucho los cuellos de esta marca. Porque vienen de un tamaño bastante estándar. No como las de Shane, que les digo que luego el cuello me queda súper, súper grande. Estas vienen de un muy buen tamaño. Pero sí, este me lo estoy imaginando con una chaqueta de mezclilla encima. Un pantalón de mezclilla, mis tenisillos y el outfit está súper, súper cool. Pero bueno, creo que me estoy haciendo para acá. No sé por qué. ¿Por qué no me dicen que me estoy haciendo súper para acá? Pero bueno, ustedes me están saliendo en pantalla. ¿Cómo es que me quedo, amigos? Y bueno, amigos. Tengo aquí conmigo esta playerita negra con el diseño de Poseidón que les decía. No sé si es Poseidón o Zeus. Ahí, corréjame usted en los comentarios. Pero la verdad es que está súper, súper bonita. Me gusta muchísimo el detalle del cuello. Los que ya me conocen de mis reseñas y mis videos saben que yo disfruto muchísimo de las playeritas que traen como algún diseño en la parte del cuello o en las manguillas. En esta ocasión el diseño está en la parte del cuello, pero siento que se ve muy, muy bonito. Y me gusta que el cuello es de un tamaño bastante estándar. Ustedes han visto algunas playeras de otras marcas que me quedan súper holgadas del cuello. Entonces, eso no me gusta. Bueno, la tela, como ya les mencioné, en mil ocasiones es la cosa más rica que yo haya sentido en cuestión a playeras. Está súper, súper suavecita. Y como creo que ya les mencioné, la tela sí es como esta tela que se estira y por lo mismo es una tela bastante ajustadita al cuerpo. Entonces, si a ti no te gusta como que la ropa te quede muy ajustadilla al cuerpo, pues nada más pide una talla más grande de la que tú regularmente usas o disfrutas en playeras y todo va a estar chido. Pero, bueno, ya estoy hablando bastante. Mejor les enseño cómo se me ve puesta. Bueno, amigos, como les digo, yo no le veo fino. Se han mandado bastantes cosas. De verdad, muchísimas gracias al equipo de Friendship. Esta diente camisa también es una polo, la cual me gusta muchísimo porque es verde. A mí las prendas en color verde me gustan muchísimo porque, personalmente, les digo, siento que se me ve bien el color verde y qué bonito color verde. Pero, ok, se las muestro de esta manera para que la puedan apreciar un poquito mejor. Esta camisa polo es en color verde con detallitos en color blanco, pero podemos ver que a diferencia de las otras, esta la franja la trae por aquí, podemos decir, en diagonal, por decirlo de alguna manera. Los mismos detalles que hemos estado viendo, que me gusta muchísimo que la marca cuide cada detalle de estos. Pero, bueno, volviendo rápidamente a esta camisa verde, podemos ver que aquí tiene el logo de la marca en color blanco, lo cual resalta súper, súper bien del verde. En la parte de la manga tiene estos detallitos en color blanco, lo cual se me hace súper, súper bonito. En la parte de arriba de los hombros podemos ver que igual trae la franja del color negro y en color blanco, al igual que en el cuello, estos detallitos a mí me fascinan. Siento que le dan ese toque a las camisetas polo que las hace ver súper, súper elegantillas y bonitas. Y, bueno, déjame les digo qué tallas, amigos, espero que sea talla chica. Y, sí, esta sí me la mandaron en talla chica, podemos ver el nombre de la marca de nueva cuenta y la talla que es S, o sea, talla chica. Pero, bueno, amigos, ustedes van a estar viendo en pantalla cómo es que me quedó, pero este color verde me ha gustado muchísimo. Siento que personalmente me va a quedar muy bien. Amigos, y a este punto, ahí disculpen ya estas greñas porque ya con tanto cambio de ropa ya me despeiné todo. Pero, bueno, tengo que decirles que esta camiseta verde, o sea, yo creo que cada que me voy poniendo les digo que es mi favorita, amigos, porque me la pongo y ni yo me la creo que me veo tan, tan bien. O sea, realmente ustedes saben que yo tengo la autoestima por los duelos, amigos, pero me veo con estas camisas y digo, oye, qué guapo estás, te ves muy bien. Bueno, creo que estoy hablando demasiado, mejor déjenme les muestro cómo es que se ve. Bueno, amigos, tengo otra prenda por acá. Yo creo que este es el video de ropa con más prendas que les he mostrado. Realmente se la volaron, nos mandaron bastantes prendas. Pero, bueno, amigos, les muestro. Esta es una playerita, se me hace un poquito más primaveral para esta temporada que se nos viene ahora de primavera, verano. Y, bueno, de verdad que esto es una delicia en tocar estas playeras, están bien suavecitas. Pero, bueno, una vez fuera de la bolsa, y disculpen mi desviación, una vez fuera de la bolsa podemos ver que aquí tiene la etiqueta igual que todas las prendas anteriores. Con este diseño de muchísimas hojitas y muchísimas plantas en color verde con detallitos rosas. Y podemos ver aquí en el centro el nombre de la marca Frenchy en color rosa. Un color rosa, bastante neón, que se ve bastante bonito. Por la parte de atrás podemos ver que también viene el mismo diseño, lo cual me encanta. Porque luego me han tocado algunas playeras que sí, por enfrente traen el diseño súper bonito. Y atrás están completamente lisas. Entonces, para que vean como referencia, el diseño de esta playera viene en ambos lados. Y la talla que en esta ocasión es talla chica. Para no confundirnos, esta chica, aquella era mediana. Y, bueno, amigos, esta en particular se me antoja ponérmela con algún short de mezclilla. Algunos tenis, una esclavita. Y siento que el outfit va a estar bastante cool. Y ahí disculpen ya estas greñas. Ya se me atoró aquí el micrófono. Disculpen estas greñas, amigos, pero como les digo, ya me he puesto demasiadas prendas. Porque nuestros amigos de Frenchy se la volaron y nos mandaron mucha ropa. Pero, bueno, amigos, tengo que decirles que esta playera ha sido mi favorita de las tres playeras que me enviaron. Esta es la que más me ha gustado en cuestión al diseño. Se me hace súper, súper primaveral. La tela, como les digo, es una cosa súper rica. Pero sí, un punto a considerar es que la tela de estas playeritas son como muy ajustadas. Por decirlo de alguna manera, yo entiendo que es una tela stretch, obviamente te estira. Pero si tú no te sientes cómodo utilizando ropa que te quede muy ajustada, solamente pide una talla más grande. La talla que tú disfrutas utilizar regularmente para que esto te quede muy bien. Y si por lo contrario a ti te gusta la ropa que te quede ajustadilla, entonces pide la talla que tú eres. Y no va a haber ningún problema porque, como les digo, esto estira muchísimo. Pero, bueno, para no hacer tanto, mere que tenga y les enseño cómo se ve puesta. Y, bueno, amigos, ya por último tengo por aquí esta playera. ¡Oh, my God! Está súper bonita, no manchen, tienen que ver esto. Oigan, vean esta camiseta nada más. ¡Qué bonito diseño! Me encanta que son básicamente los colores que les estaba mostrando anteriormente, pero todo en uno. Aquí podemos ver que tenemos esta parte que es la más grande de la prenda en color negro, con el logotipo en color blanco para que resalte bastante bien. Tiene aquí esta franja en color blanco, la cual la divide de esta tonalidad verde, que creo que es el mismo verde de la otra, pero así en conjunto se ven súper, súper bonitas. Y acá termina nuevamente en color negro. Oigan, qué bonito detalle. Hasta por dentro está en detalle, no los había visto, no me fijé en las otras. La parte de adentro de estas trae así como esta tirita en color verde con rojo. Lo cual, de nuevo, cuento, amigos, este tipo de detallitos que trae hasta por dentro de la prenda la hacen sentir de una calidad muy, muy superior realmente. Para tener como referencia, amigos, esta es en talla chica, lo cual me encanta porque así de entrada les puedo decir que esta talla chica me va a quedar súper, súper bien a mí. Pero bueno, me van a estar viendo en pantalla cómo es que esta camiseta me quedó. Oigan, no, yo estoy súper volado con esta camiseta, realmente es de mis favoritas. Siento que se me ve bastante bien y el color me encanta, me encanta cómo personalmente me luce. Pero sí, definitivamente este tipo de camisas me gustan muchísimo cómo se ven y la forma que le dan al cuerpo. Pero para no marearlos con tanto choro, mejor déjenme les enseño cómo se ve completa para que ustedes juzguen por ustedes mismos. Ok, amigos, todas esas camisas me han gustado muchísimo. Cada una tiene un estilo bastante diferente pero en la misma línea. Las camisetas polo les puedo decir que son de las que a mí me gustan en cuestión del material y al cómo se sienten. La que tengan como referencia los cortes de estas camisas son en slim fit. Entonces sí son unas prendas que te van como a moldear o ajustar el cuerpo. Y además que los diseños se me hacen súper bien pensados en cuestión a que no solamente se ven súper bonitos y súper estéticos en cuestión a la combinación de colores, sino que el diseño de estos en cuestión a las franjas o lo que tienen los laterales ayuda muchísimo a que se amuelde mucho mejor al cuerpo. Entonces, si las camisetas polo estoy súper fascinado. Yo quiero empezar a salir y sobre todo volver a la oficina para poderme poner estas camisas y verme súper piqui, súper fancy. Entonces sí les puedo decir que en cuestión a precios está súper, súper accesible y hasta hace más económico el precio de estas por la calidad que tienen. Las que yo he comprado en American Eagle, por ejemplo, esta que es de American Eagle que compré hace un tiempo me costó más de 500 pesos. Entonces estas están súper, súper accesibles y de una excelente calidad. Pero sí me emociona muchísimo que esta sea una marca mexicana, amigos, y que nos presente productos de tan buena calidad que no tenga nada que pedirle a otra marca. Y bueno, de las playeras, ¿qué les puedo decir, amigos? Yo creo que ustedes me estuvieron viendo en todo el video que no superaba lo suavecito de este material. Los diseños se me hacen bastante originales y bastante bonitos para esta temporada. La tela de las playeras creo que no se las mencioné, amigos, pero además de ser muy suavecita, no es muy gruesa, lo cual me encanta porque yo vivo en una ciudad donde hace bastante, bastante calor. Entonces yo opto por playeritas que no sean muy, muy gruesas. Tampoco quiero algo súper, súper elgadito, como por ejemplo, tengo aquí una playera de Shein que yo creo que ustedes van a alcanzar a ver ahí que se alcanza a transparentar la luz. Entonces este tipo de playeras sí son bastante frescas, pero no las disfruto porque siento que se me ve todo. Podemos ver que esta tela no transparenta y creo que estoy súper incómoda en este momento, pero quiero que vean que esta tela no transparenta, pero sí es bastante delgadita, lo cual la hace fresca y me encanta. Bueno, amigos, para que tengan detalles por si les gustó alguna de estas prendas, si se van a echarle ojito a la página y les gusta algo, les voy a explicar más o menos cómo es el proceso de compra. Bueno, digo, esta marca mexicana apenas va comenzando, tiene ocho meses en el mercado. Entonces ahorita el proceso de compra es directamente en sus páginas de redes sociales, que son estas, les van a estar apareciendo a ustedes en pantalla tanto su Instagram como su Facebook para que vayan a seguirlos y echarle ojitos a todas las prendas que ellos tienen. Entonces las prendas que ustedes quieran comprar se ponen directamente en contacto con ellos por mensaje directo de Instagram o por mensaje de Facebook. El tema de envíos es bastante estándar para que te hagan como referencia, es de 2 a máximo 15 días. Entonces es un tiempo de entrega bastante estándar, como les digo, y esto ya depende de la zona en la que tú te encuentres. Y manejan envíos a todo México y también tiene envíos internacionales a varios países. Entonces, como les digo, para que tengan más información y más referencia, vayan a seguirlo en redes sociales, amigos. Además, he visto en su página de YouTube que siempre tienen muy buenas promociones que ponen todavía más barata la ropa o si compras tantas prendas, te regalan más. Además que estas prendas, amigos, las marcas las tiene súper probadas con distintas pruebas de seguridad y calidad, lo cual tienen garantía de encogimiento, de decoloración o por cualquier defecto de la tela. Entonces, sí, para que estemos un poquito más seguros y más tranquilos y vayamos a apoyar bastante a esta marca mexicana. Pero, bueno, amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios qué otra marca mexicana conocen que les gustaría que estuviéramos probando por aquí en el canal. Yo he encantado de poder presentarles marcas mexicanas, amigos. Personalmente, en esta ocasión me ha encantado que les estoy presentando una marca que no solamente es mexicana, sino que los productos son de una muy buena calidad que no tienen nada que pedirle a otras marcas y a unos precios súper accesibles. Pero, bueno, amigos, si les gustó el video, los invito a que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratis y yo les agradecería un montón si deciden que irse por estos rumbos. De igual forma, amigos, les agradecería muchísimo si le dan like al video o si ponen algo en los comentarios. Esto es para que YouTube nos ayude a recomendar un poquito más nuestros videos y podamos llegar a más personillas. Pero, bueno, amigos, en pantalla les está apareciendo mi Instagram y mi TikTok por si quieren ir a seguirme por aquellos rumbos. Pero, bueno, para no hacer más largo este video, yo los veo muy pronto en un próximo video. Cuidense un montón. Muchas gracias por ver este y ya. Bye.